El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación informa que se mantendrá la operatividad de los tribunales para la atención de casos urgentes, con personal mínimo necesario, mientras se mantiene el paro nacional de labores en toda la República hasta el 24 de octubre. El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirma que el Estado ha transportado en autobús a más de 58.000 migrantes indocumentados a Ciudad de Santuario en todo Estados Unidos dentro de su operación estrella solitaria contra la inmigración irregular. La UNEFA suspende de por vida a Osvaldo Canchola de burros blancos por actitud antideportiva. En el encuentro de la semana 6 de la conferencia de los 14 grandes de la UNEFA, Canchola deliberadamente se tiró a la rodilla de Diogo Sanchet, provocándole lesiones de tercer y segundo grado. MTV cancela los Europe Music Awards prevista para el próximo 5 de noviembre en París. Por precaución ante el conflicto bélico que se desarrolla en Gaza, la premiación se reanudará en 2024.